Muy bien chicos, ahora vamos a conversar de dos patologías infecciosas, encefalitis y absceso, ¿ya? Cuando hablamos de encefalitis nos estamos refiriendo a la encefalitis herpética, ¿ya? Por si acaso. La encefalitis que estamos viendo acá es la encefalitis herpética. Hay otras, ¿ah? Pero vamos a repasar la encefalitis herpética. Bueno, entonces lo primero que tenemos que recordar es que la encefalitis herpética es la causa más frecuente de encefalitis esporádica del adulto, ¿ya? Y suelen ser en adultos jóvenes, ¿ya? Entonces la encefalitis esporádica más frecuente del adulto joven es herpes. En segundo lugar, podemos tener encefalitis por virus como el JC, ¿ya? Que ocurre en pacientes con VIH, pero eso vamos a comentar después. Ahora, no se olviden que existen encefalitis endémicas. Endémicas, ¿ya? Y acá hay virus raros, ¿ya? Del tipo arbovirus, porque se transmiten por vectores, como el virus de la fiebre equina venezolana, el virus de San Luis, el virus del Nilo. Bueno, hay un montón de virus que son endémicos de zonas que no hay en Perú. Así que por eso acá solamente vamos a hablar de la encefalitis esporádica del adulto, que es la encefalitis herpética. ¿Ya? Esta encefalitis herpética, lo más probable es que sea un herpes virus simple tipo 1, ¿ya? Puede ser un herpes virus simple tipo 2 en neonatos, en neonatos, ¿ya viste? Y también puede ser un herpes 3, un varicela, etc. Así que sí puede afectar otras familias de herpes, o otros tipos, perdón, de la familia herpes, ¿ya? La afectación principal, como ven en el dibujo que hay acá de este herpes, es una afectación pronto-temporo-basal. Esa es la etiopatogenia. Una encefalitis pronto-temporo-basal, o sea que afecta el sistema límbico. Esto que estoy demarcando acá, toda esta zona de inflamación, es el área del sistema límbico. Por eso en la clínica va a haber focalización marcada del sistema límbico, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la clínica de estos pacientes? Vamos a poner acá clínica. Acá vamos a hacer una línea para que nos mezcle con absceso, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer... Esto es toda la epidemiología, ahora vamos a ver la clínica. Entonces, ¿qué es lo que tiene un paciente con encefalitis herpética clínica? Tiene un cuadro de meningitis, ¿ya? Que ya hemos visto en la ficha de meningitis. Cefalea, hipertensión endocraniana, signos meningios, etc. A los que se les añade clínica franca de encefalitis, ¿ya? Y ¿cuál es la clínica franca de encefalitis? Primero, trastorno del sensorio. ¿Correcto? Trastorno del sensorio. Segundo, focalización. Focaliza. ¿Correcto? Luego, tercero, pueden haber cuadros de anomalías de otras funciones cerebrales generales, sobre todo cognitivo. Cognitivo, ¿ya? Entonces, el paciente tiene trastorno del sensorio, focalizaciones de diversos tipos y problemas cognitivos. Eso es lo que puede ocurrir en una encefalitis, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos la evaluación, la prueba de elección o la forma de elección es tomar una resonancia magnética nuclear con contraste y vamos a encontrar elevado la hiperintensidad en T2 y FLIR. ¿Correcto? Esto va a ocurrir en casi un 90% de los pacientes. Como ven acá, son áreas de inflamación, de inflamación. Si le tomamos un electroencefalograma, vamos a encontrar ondas anormales que corresponden al lóbulo temporal, que es el más afectado de todos. Y finalmente, el diagnóstico va a ser en líquido cefalorraquidio, que vamos a encontrar el patrón viral característico más un PCR positivo para herpes. Noten, por favor, que este PCR sale positivo de las 48 horas de la clínica hasta más o menos dos semanas sin tratamiento, o las 48 horas de la clínica hasta 72 horas después de iniciado el tratamiento. En toda esa ventana, el PCR es el gol estándar diagnóstico. Antes del PCR se hacía biopsia, pero ahora ya no es necesario. ¿No chicos? Recuerden que esta patología, aparte de darte líquido cefalorraquidio viral, ¿se acuerdan cómo era líquido cefalorraquidio viral? Vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a ponerlo para repasar. A predominio de mononucleares, la glucosa estaba ok y el líquido era claro, ¿no es cierto? Pero en este caso, en la encefalitis, puede haber hematíes. Podemos encontrar hematíes en el líquido cefalorraquidio. ¿Por qué? Porque hay una necrosis en esta parte de la lesión. Puede haber necrosis interna en la encefalitis. Puede haber rasgos de sangre, ¿ya? Rasgos de sangre en el líquido cefalorraquidio. Muy bien. Entonces, esa es la forma como ustedes deben abordar a un paciente con encefalitis. Entonces, vamos a repasar. Todo paciente que sospechen una encefalitis esporádica en un adulto joven, ¿correcto? Puede ser una encefalitis herpética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta encefalitis herpética? Una clínica de meningitis, claramente, ¿ya? Clínica de meningitis, como les dije acá. Pero se le va a añadir encefalitis. Trastorno del sensorio, focalizaciones y trastornos neurocognitivos variados. Como esta encefalitis, antes de olvidarme, afecta al área límbica, entonces hay trastornos psicóticos, psicóticos, hay trastornos de conducta, de conducta, ¿ya? Le hacen su resonancia, van a ver la hiperintensidad entre dos y flare, un electro con ondas temporales anómalas y el líquido cefalorraquidio es el gol estándar con el PCR que sale positivo en estos periodos de ventana que les da. Ahora, vámonos a tratamiento. El tratamiento basta con aciclovir, se da 10 miligramos por kilogramo de peso en tres dosis al día, o sea, tres veces al día. El tratamiento completo debe durar por lo menos tres semanas y con un manejo así la mortalidad tan solo llega a un 15%. ¿Ya? 70% quedan con alguna secuela básicamente de la memoria, problemas de memoria, y 15% recuperan sin secuela. Ese es el pronóstico. 15% mueren, 70% sobreviven pero con secuela, sobre todo de memoria, y 15% recuperan sin dejar secuela. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a poner dos. Vamos a hablar de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿correcto? Causada por el virus JC. No se olviden que este virus JC afecta a pacientes que están en estadiosida, ¿ya? Y su fisiopatología básicamente radica en la destrucción de los oligodendrocitos. Entonces, hay una destrucción de los oligodendrocitos que genera una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Va destruyendo la sustancia blanca en bastantes zonas del cerebro. Por lo tanto, su clínica, esto tienen que saber, por favor, es multifocal. Multifocal, o sea, hay muchos focos de lesión y es progresiva. Progresiva hasta matar al paciente. Lo mata en seis meses a un año. Es el tiempo que demora en matarlo, si es que no sea tratamiento. Y en todo el proceso, el sensorio está ok. El sensorio está ok. ¿Ya? Entonces, multifocal quiere decir que tiene clínica motora, sensitiva, convulsiones, alteraciones cognitivas, etc. Varios aces comprometidos, cerebelo, hasta médula espinal puede comprometer. Progresiva porque avanza sin parar hasta llevar a la muerte. Y en todo momento mantiene el sensorio al paciente. ¿Ya? El diagnóstico de esta enfermedad se realiza con una resonancia magnética nuclear o una tomografía. Se prefiere la resonancia magnética nuclear. Donde encontramos, pues, las lesiones de desmielinización y la encefalopatía multifocal por lesión de los oligodendositos y la sustancia blanca. Luego, tenemos que hacer un PCR para encontrar el virus en el líquido cefalorraquidio. E inclusive, en algunos casos dudosos, requiere de biopsia. ¿Ya? El tratamiento no existe. Simplemente debemos darle al paciente targa para que su propio sistema inmune elimine al virus. ¿Ya? Van a morir un tercio de pacientes van a morir y un tercio van a quedar con secuelas. Así que no es una enfermedad de buen pronóstico. Va mal dos tercios de los pacientes. Y finalmente, como datito, se ha visto que personas que no son sida o tienen estadios sida pueden hacer esta enfermedad si están consumiendo monoclonales como el natalizumab. ¿Ya? El natalizumab de los pacientes con esclerosis múltiple. Ojo, los pacientes con esclerosis múltiple pueden desarrollar la encefalopatía multifocal progresiva por consumo de natalizumab. Y los pacientes con psoriasis que están recibiendo efelizumab, efelizumab por si acaso, acá vamos a poner natalizumab en esclerosis múltiple y efelizumab en psoriasis severa. Ambos pueden desarrollar virus JTc sin tener necesariamente estadios sida. ¿Ya? Muy bien, así que ese es el repaso de las encefalitis. Ahora vamos a repasar absceso. ¿Ya? Entonces, el absceso es una complicación rara. No lo olviden. El absceso es una complicación rara. ¿Ya? Pero bastante o con altas tasas de mortalidad. Puede llegar a ser 15% mortal. ¿Ya? Y en la mayoría de pacientes deja secuelas. La secuela básicamente más frecuente es la epilepsia. Así que el absceso es importante porque si bien es cierto, es una enfermedad rara, es mortal. ¿Correcto? Inclusive con tratamiento adecuado. Y la mayoría quedan seculados con epilepsia. Entonces, ¿por qué se da el absceso? Vamos a ver acá. El absceso suele ser polimicrobiano. Polimicrobiano. ¿Ya? Sin embargo, hay gérmenes que predominan. Entonces, los abscesos suelen ser únicos. Únicos. Cuando han venido del tracto otorrino o del aparato otorrino-laringológico. Por ejemplo, vienen abscesos del óvulo frontal en pacientes con sinusitis graves y maltratadas o afectan el óvulo temporal los pacientes que tienen otitis media aguda con mastoiditis complicada. Así que estos abscesos son los más frecuentes de todos. Los abscesos únicos que vienen de origen otorrino-laringológico. ¿Ya? Y el agente principal otorrino-laringológico son los estreptococos y los anerobios. Por eso les dije que la mayoría son polimicrobial. ¿Ya? Polimicrobial. Ahora, también puede haber abscesos múltiples. Puede haber abscesos múltiples. ¿Ya? Y estos suelen ser los que vienen por vía hematógena. Hematógena. Y el agente en la vía hematógena es el estafilococo aureus en su mayoría. Estafilococo aureus. ¿Ya? ¿De dónde puede venir básicamente? Puede venir del pulmón o puede venir del corazón. En niños con tetralogía de falot ¿Ya? O en pacientes con abscesos pulmonares tienen alta probabilidad de hacer un absceso cerebral. ¿Ya chicos? Entonces, niños con tetralogía de falot y abscesos pulmonares pueden terminar en abscesos múltiples cerebrales. Bien. Sin embargo, también hay otras fuentes. Hay otras fuentes. Vamos a marcar acá otras fuentes. Por ejemplo, un paciente con traumatismo encefalocraneano severo puede complicar con absceso por estafilococo aureus y echerichia coli. Estafilococo aureus y echerichia coli porque la herida está contaminada con aureus y coli. Y los pacientes que son operados en neurocirugía como inevitablemente terminan en UCI la mayoría la sobreinfección es estafilococo o pseudomon. Entonces, en los agentes o los agentes microbianos cuando ha habido solución de continuidad como pueden ver acá en color rojo solución de continuidad son el estafilococo aureus y un vacilo entérico ya sea echerichia coli en los tequeados o pseudomona en los de neurocirugía. Y como datito adicional y terminal si el paciente tiene una derivación ventrículo-peritoneal por instrumentación el germen que daría absceso sería el estafilococo epidermidis. Si es una derivación ventrículo-peritoneal entonces estafilococo epidermidis. ¿Claro? ¡Claro, doctor! Ya tenemos claro la etiología. Ahora vamos a conversar de la clínica. Vamos a conversar de la clínica. ¿Cuál es la clínica de un absceso? Primero, la clínica típica de una infección por absceso. ¿Cómo sería? Fiebre alta pero en picos con malestar general. Pérdida de peso, astenia, etc. Sudoración parcelar. Toda la clínica que conocen en medicina interna de un absceso de víscero, ¿no? Fiebre en picos, malestar, sudoración parcelar, pérdida de peso. ¿Ya? Inclusive se considera como fibra de origen desconocido en sus diferenciales. ¿Ya? Entonces, eso es la clínica infecciosa. Infecciosa. Ahora vamos a ver la clínica de masa. El absceso te va a hacer clínica de masa. ¿Ya? Sobre, chicos, mi perrito está loco. ¿A eso qué le pasa? ¿Ya? Bueno, seguimos. El efecto de masa. ¿Cuáles son los efectos de masa de un absceso? Focaliza. ¿Ya? Focalización. Entonces, cuando tenemos un absceso, es inevitable encontrar focalización en el lugar que se desarrolla el absceso. ¿No es cierto? Así que esto va a ser variado. Pero, este absceso va creciendo. Entonces, también vamos a tener clínica de hipertensión endocraneana. ¿Correcto? Que es progresiva. Entonces, acá está el dato. Tanto la focalización como la hipertensión endocraneana, estos dos, tienen que ser de un curso progresivo. Progresivo crónico. Crónico. ¿Ya? Los abscesos demoran en formarse y van creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ya? Vamos a ponerle subagudo a crónico para que veamos que la clínica no empieza necesariamente tan tarde como un tumor, pero sí cronifica. Subagudo crónico. ¿Ya? Esa es la historia natural normal. Entonces, si tenemos todo eso, clínica de infección y clínica de masa, ¿ya? Lo que sigue es una clínica de irritación. Entonces, la irritación es producto de la inflamación y eso va a devenir ¿en qué? Eso va a devenir en convulsión. Por eso, lo tercero que aparece en un paciente con absceso es una convulsión. Pero en este caso, ya repetitiva, o sea, una epilepsia de origen orgánico. Bueno, por un absceso. Se hace un foco epilepto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso diagnosticado clínicamente, pasamos al diagnóstico de imagen. ¿Cómo empezamos a confirmar el absceso? Primero, le vamos a pedir una resonancia magnética nuclear con contraste, ya que es la prueba de elección para ver la cerebelitis. Antes de que el absceso se organice, vamos a ver la cerebelitis con la resonancia. Luego, cuando ya el paciente tiene el absceso maduro, puede servir la tomografía. La TAC con contraste nos permite ver esta lesión que están viendo acá, ¿ya? Entonces, esta lesión se caracteriza por una zona central hipodensa, donde está la pus, ahí está el absceso. Un anillo captante hiperdenso, una hiperdensidad captante en anillo. Y esto que ven acá, que es el edema, el edema perilesional, típico. Todo esto es la característica imaginológica de un absceso, ¿ya? Cuando el absceso es por toxoplasma, aparece acá una lesión también hipercaptante, por eso le llaman absceso en ojo de buey. No olviden, estos pacientes deberían ir siempre con una radiografía de tórax, ¿correcto? Si estamos sospechando un absceso pulmonar o con hemocultivos. ¿Ya? Radiografía de tórax o hemocultivos si estamos sospechando diseminación hematógena. Porque la clínica de caotorrino-laringológica sería aparte. Recuerden que no deben hacer punciones lumbares, por favor, está contraindicado. No hacer punciones lumbares ni tampoco deben hacer biopsia, porque eso siembra al absceso. ¿Ya? Se disemina. No biopsias ni punciones lumbares de base. ¿Ya, chicos? Tratamiento. Y con eso terminamos. Vamos a ver con color negrito. El tratamiento es bien sencillo. Como todo absceso, tiene que ser drenado. Entonces, un drenaje, pero guiado por neurocirugía. ¿Está bien? Luego tenemos que darle antibiótico-terapia. Tenemos que darle antibiótico-terapia por lo menos por ocho semanas. Por lo menos por ocho semanas. ¿Ya? Luego tenemos que darle dexametasona, corticoides, si es que está habiendo edema vasogénico. Y finalmente se le da fármacos antiepilépticos por lo menos tres meses. Ya que, como les dije, la principal complicación es la epilepsia. Entonces, drenaje quirúrgico, antibiótico-terapia empírica por ocho semanas, dexametasona, si hay edema vasogénico. Vamos a poner acá, condicionado a edema vasogénico. Y FAE por tres meses para evitar que se forme un foco epileptógeno maduro. ¿Ya? Acá. Entonces, lo único que nos falta para terminar es definir estos famosos antibióticos. Así que ustedes mismos lo van a sacar. Tenemos que dar antibióticos que ataquen sobre el origen potencial. Entonces, ustedes mismos me van a responder. ¿Ya? Si es que yo le voy a dar, voy a hacerme un... Bueno, no tengo mucho espacio ya yo para escribir. Ustedes pueden escribir abajo, ¿ya? Ustedes pueden escribir abajo. Entonces, yo voy a utilizar un pequeño espacio. Vamos a poner un asterisco acá. Y voy a utilizar un espacio acá. ¿Ya? Un espacio. Si ustedes quieren matar al estafilococo, ¿qué le van a dar? Van con misión. ¿No es cierto? Con eso van a matar al estafilococo epidermidis. Este que estamos haciendo en verde. Lo van a matar al estafilococo aureus. Acá de la neurocirugía. Y al estafilococo aureus del traumatismo cefalocaneano. Y al estafilococo aureus acá de la viemato. Ha matado a todos eso. ¿Ya? Muy bien. Pero si quieres matar a la pseudomona o a la Echerichia coli, ¿qué vas a tener que hacer? Cefalosporina, ¿no? Cefalosporina. Entonces, vas a usar ceftriaxona para Echerichia coli de repente. Y vas a utilizar ceftacidima para pseudomona. Así que para el vacilo entérico le damos una cefalosporina. ¿Ya? Una cefalosporina. Muy bien. Y finalmente, si es que tú quieres matar al anaerobio, acá arriba, al anaerobio torrino-laringológico, ¿qué le vas a dar? Metronidazo. Metronidazo. ¿Ya? ¿Y opto para el estreptococo? Ya no, pues, porque para el estreptococo ya le has dado la cefalosporina. ¿Ya? Una ceftriaxona tranquilamente puede cubrir estreptococos. No hay problema. ¿Ya? Una ceftriaxona puede cubrir estreptococos. Así que la Echerichia coli, la pseudomona y el estreptococos se cubren con beta-lactámicos. ¿Ya? De más potencia, obviamente. Mientras que el anaerobio se cubre con metronidazo. Así que esa terapia, ese cóctel, banco, cefalosporina y metronidazol sería el combo ideal para un paciente con absceso cerebral por 8 semanas. ¿Ya, chicos? Acá. Entonces, ese es el resumen de encefalitis y absceso.